Me tocaba ir a ver el blum y era doloroso. A la vez es doloroso porque a veces busca querer caminar y no puede. Me tocaba ir a ver el blum y era doloroso. A la vez es doloroso porque a veces busca querer caminar. Estas son las palabras con las que describe su día a día don José, ya que debe de salir adelante junto a su compañera de vida debido a que su hijo de tan solo 6 años de edad sufre hidrocefalia. O sea, que cuando él quiere cualquier cosita no hay como comprárselo. Como por ejemplo, digamos, para la cuarentena que hubo, no teníamos nada que darle. Sufrimos con él. Sufrimos. Y a veces tenemos problemas porque cuando él quiere algo no hay como comprárselo. Él sufre. O cuando vamos para el hospital no tenemos el pasaje. Para poder llevarlo, todo hay que prestarlo y después nos lo retomos para pagar. La noticia de la enfermedad que sufre David fue un golpe duro para su madre. Tremendo porque yo hasta me desmayé, no le estoy diciendo, pues me sentí bien mal porque como así por lo que nosotros somos, porque como él, el niño, como él y yo convulsiono, pues me siento bien bastante en así, que pues sí, falta de una ayudita, ¿verdad? Porque como el otro cipote que tengo, también lo tengo operado, lo tengo operado también. Ahí está que nosotros, él se queda aquí en la casa cuidando, nosotros lo vamos para el pueblo. Don José sale a diario a las calles de Usulután con la esperanza de tocar los corazones de los peatones o de los conductores y así poder suplir las necesidades básicas. Él se levanta a las cuatro de la mañana a lavar, para dejar la ropa lavada, porque ahí donde ven, allá está la ropa tendida, él ya lavó. Mi hijo barrió aquí, ya solo falta la limpieza, pues yo solo estaba barriendo allá y la vecina me echa la mano, allá estábamos barriendo las dos afuera. Y cuando no, pues mi hijo barre también el patio y él ve al niño, lava las mantillas. Pues es difícil, porque a veces hay para la comida, a veces no hay. Y como vaya, yo estuve trabajando por la gente de seguridad, pero como él me nació así, ella como hizo no, perdí el trabajo. Y por momentos así, a veces cuando no veo el pueblo, ojalá la leña para vender, para deberla pasando, pues porque con tres no hay cómo ir a pasarla. Y el problema de él es que él, el carratito me dice, papi, quiero un jugo, quiero un churro o cualquier cosita, y no hay. Si usted desea ayudar a esa familia, puede encontrarlos en la colonia 27 de agosto del Cantón Puerto Parada, o comunicarse al número 7367-8594 o al 6178-9940. Informo para Noticiero Sucesos, Melisa Ramírez.